Un sujeto desconocido en aparente estado etílico ingresó a un vehículo con las intenciones, al parecer de hurtar, siendo sorprendido por el propietario que provisto de un palo evitó que escape. El incidente sucedió al promediar las 7 y 15 de la mañana en las intersecciones del Girón Puno y el Girón Moquegua en la Junta Vecinal del Carmen. Roberto Gamarra Butarra, de 33 años, manifestó que ingresó a su local para realizar algunas cuentas, estacionando su vehículo en el Girón Puno. Escuchando un fuerte ruido y al percatarse, vio a una persona sentada en la parte posterior de su camioneta de placa de rodaje BW4T902, color blanco Nissan. Amigo, ¿nos puedes comentar más o menos qué ha sucedido en horas de la mañana, al parecer ha sufrido un robo de su auto? Sí, en la mañana encontré acá un señor dentro de mi carro cuando yo lo había dejado cerrado en la calle. Más o menos, ¿cuánto es el monto que le hubieran robado de su carro? 500 soles. 500 soles. Está encontrando dentro de su carro robando. ¿Va a proceder a registrar la denuncia, amigo? Sí, va a proceder. Observó que sus cosas estaban fuera de lugar y que faltaban 500 nuevos soles. Inmediatamente, los agentes del serenazgo de Huancayo llegaron al lugar tras ser alertados por el centro de comunicación. Deteniendo a Johnny Barzola Espinosa dentro de la camioneta, él se encontraba en aparente estado etílico y sin zapatos. Al ser intervenido, se puso agresivo y no supo dar razón alguna del por qué se encontraba en el vehículo que no era de su propiedad. Entre las pertenencias del presunto ladrón se encontraron los billetes robados entre sus prendas íntimas. Ambas partes fueron trasladadas a la comisaría.